Música Queridos teleamigos y teleamigas Damos inicio hoy a nuestro cuarto día de novena Jueves La Navidad se acerca Y debemos prepararnos con insistencia Ayer considerábamos la imagen de San Juan Bautista Hoy quiero considerar con ustedes la imagen de la Santísima Virgen María Santísima Virgen María se encuentra íntimamente ligada al misterio navideño Se encuentra íntimamente ligada a la vida de todo cristiano Y no puede ser de otra manera Dios lo quiso así Y lo quiso desde toda la eternidad La Virgen María fue engendrada sin pecado original En virtud de su maternidad divina Había sido elegida desde toda la eternidad Para ser Madre de Dios Y siendo Madre de Dios Es intercesora nuestra Mediadora de todas las gracias Y corredentora con Cristo En el misterio navideño La Santísima Virgen María juega un papel importantísimo En la Anunciación Ella podía haber dicho no Pero ese Fiat Miki Secundum Verbum Tum Hágase en mí Según tu palabra Abrió las puertas del cielo E hizo que en su vientre inmaculado Se engendrara el Hijo de Dios Es decir A través de ella Entró la salvación al mundo Y si nosotros queremos conocer a Cristo Si nosotros nos queremos acercar a Él Contemplarlo y adorarlo No podemos hacerlo Si no es a través de la Santísima Virgen Ella lo conoció primeramente Y lo conoció perfectamente Porque en sus entrañas se hizo En sus entrañas tomó carne De la mano de la Santísima Virgen Debemos considerar Ese misterio navideño Que en breve Celebraremos En el día de hoy En este jueves Desde aquí Desde este hermoso Santuario de Monserrate En la ciudad de Bogotá Donde los esperamos a todos Para celebrar juntos La novena navideña Desde acá Desde este santuario Ese pensamiento Esa devoción tierna Esa devoción filial Debe iniciarse Y cultivarse En nuestro corazón No para celebrar la Navidad Sino Para una Navidad Continua Es decir Para un continuo nacimiento De Jesús En nuestro corazón Queridos amigos Los emplazo Para el día de mañana Y me despido Dándoles mi bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!